Vamos, habrá un paso para el malo. Hay un tipo malo por aquí, así que mejor fuera de su camino. ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? Solo saben esconderse. Solo saben esconderse. Yo no tengo ese problema. Siempre digo la verdad. Aún cuando mientas. Hoy te vi, ayer te vi. Ayer te conocí. Ahora estamos aquí, bien feliz. Hoy te vi, ayer te vi. Ayer te conocí. Hoy te vi, ayer te vi. Ayer te conocí. Ahora estamos aquí, bien feliz. Hoy te vi, ayer te vi. Ayer te conocí. ¿Quién iba a pensar que me pegaría con lo vi? Y ahora estamos aquí, bien crazy, bien happy. Somos tres locos, haciendo música de gratis. Y tú quedando críticas, por quién estás aquí. Tienes los huevos para hablar, pero no para actuar. Esto es descomunal. Para algunos bien, para otros mal. ¿Y tú qué piensas? Que me pueda importar lo que usted va a hablar. Saca la vuelta, primo. ¿Quién te conoce? Si la gente ya sabe quiénes son los de las voces. Pegao en el estudio hasta las doce. Esto es locura, we y buzzer. Hoy te vi, ayer te vi, ayer te conocí y ahora estamos aquí. Bien feliz, hoy te vi, ayer te vi Ayer te conocí Hoy te vi, ayer te vi Ayer te conocí Ahora estamos aquí, bien feliz Hoy te vi, ayer te vi Ayer te conocí Me parecía algo sutil Algo que no quería yo vivir Pero fue así Como todo comenzó De la calle me volvió, me tragó, me arrastró Me alejó de Dios De las personas que me querían un montón Me dejó sin razón A la mierda mi vida mandó Y ahora oro al Señor Sácame de este infierno, no lo creo Parece que todo es un sueño Donde no despierto Dame tu mano amiga Que ahora en adelante cambiaré toda mi vida Hoy te vi, ayer te vi Ayer te conocí Y ahora estamos aquí, bien feliz Hoy te vi, ayer te vi Ayer te conocí Hoy te vi, ayer te vi Ayer te conocí Y ahora estamos aquí, bien feliz Hoy te vi, ayer te vi Ayer te conocí Ayer tú conociste a la maldita droga La droga que dice que tú me dijiste Que a la mierda todo No te imaginas el infierno que te espera No te imaginas nada Ni siquiera lo que te quiera Por lo que quieres Por lo que tú me la eres Por lo que quieres Por lo que aspiras Y por lo que tienes No tienes nada Si no tienes nada Si no tienes nada Si no tienes nada Si no tienes nada Hoy te vi, ayer te vi Ayer te conocí Y ahora estamos aquí, bien feliz Hoy te vi, ayer te vi Ayer te conocí Ayer te conocí Enigma Record Oh With music Yeah Dímelo Smoke Pain Dímelo tú, Mike Oh Intelecto Smoke Pain Dímelo tú, Mike Enigma Record With music Dímelo tú, Mike 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 Dímelo tú, Mike